En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-70... Morelianos le dieron el voto de confianza a Jesús Reina, a quien ayer el Congreso del Estado ratificó frente al gobierno de Michoacán por otros 180 días. Falta de Fausto Vallejo, pues creo que por lo menos se está intentando hacer algo. Pues me parece bien al momento de que no hay un gobernador de fijo, se me hace una buena opción. Sin embargo, ciudadanos entrevistados en las calles de la ciudad expresaron su incertidumbre sobre el futuro inmediato de la entidad. Solo cambia el nombre, pero al final de cuentas las cosas siguen igual. Da lo mismo quien esté o quien no esté, pues mala, es lo mismo en todo. Más allá de las coincidencias y discrepancias, Morelianos reclamaron atención inmediata a las prioridades de Michoacán. Mayor calidad de vida, transporte, educación, corrupción, que es casi el sueño guajiro de todos los mexicanos, evitarla. Muchísimas gracias. Más justicia. El combate a la inseguridad, la criminalidad y la corrupción se cuenta entre las demandas más sentidas de la gente. Seguridad, demasiada seguridad, más que nada. Muchísimas gracias. Corrupción y delincuencia. Ciudadanos coincidieron en que Reina García deberá dar buenas cuentas a los michoacanos. Nada sería eso, o sea, que haga las cosas como se deben de hacer. Entre los morelianos destaca la urgencia de que quien esté al frente del gobierno estatal atienda a la agenda ciudadana donde la seguridad y la estabilidad social son prioritarios. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.